Cuando hago pollo así, todos me piden la receta de lo rico que queda. En medio kilogramo de pollo agregaré 200 gramos de crema agria. Y luego mezclaré bien hasta empapar bien el pollo. A continuación agregaré una cucharada de pimentón o paprika. Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de orégano seco. Media cucharadita de sal. Una pizca de pimienta molida. Media cucharadita de comino. Y mezclaré bien para incorporar las especies con el pollo. Un huevo. A continuación, le exprimiré el jugo de un limón. Y mezclaré bien para incorporar estos ingredientes. Una vez mezclado todos los ingredientes, cubriré el plato con una envoltura de plástico y lo llevaré a el refrigerador durante 30 minutos para marinarlo. En un recipiente agregaré dos tazas de harina de trigo. Media cucharada de pimentón o paprika. Media cucharada de ajo en polvo. Pimienta molida al gusto. Media cucharada de orégano molido. Media cucharada de sal. Y mezclaré bien para incorporar todos los ingredientes. Esta es una mezcla que vamos a usar para espolvorear nuestro pollo. El pollo ya ha pasado 30 minutos en el refrigerador. Ahora lo voy a empanar con la harina de trigo que habíamos condimentado y luego freírlo. Mientras tanto, me gustaría saber desde qué país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo especial de la receta de hoy es para Morley Díaz de Colombia. Gracias por ver nuestras recetas. Pondré aceite en una sartén y dejaré que se caliente bien. Luego agregaré las pechugas de pollo y la freiré por ambos lados. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pollo, para enviarte un saludo especial. Y nuestro pollo empanado está listo. Simplemente retirarlo del sartén y colócalo en un plato con toallas de papel para absorber el aceite. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si le gustó el resultado. Cuénteme si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas y Bienestar con Carolina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Muchas gracias por ver este video. Espero hayan disfrutado esta receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.